¡Hola! ¡Hola! ¿Están bien o no? Esto es lo que hacen de última. ¿Ustedes hacen lo que graban? ¡Tú! ¡Aciércate! ¡Todo es nuestra mente! ¡Mira! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bien! Puedes estar, pues, para que la línea es tu amigo. ¡Tú! ¡Mi gemela! ¡Y tú! ¡Y las las gemelas! ¡Mira! ¡Y todos ustedes también van a bailar! ¡Listo! 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 ¿Cómo te llamas? No me importa. Entra Otra vez Todos 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 lo digan Correa 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 Ele Typically Estuvia Y Empezar ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Un aplauso para Ana! ¡Tu nombre? ¡Nacho! ¡Un aplauso para Nacho! ¡Tu nombre? ¡Satanás! ¡Un aplauso! ¡Y un delito anal para Satanás! ¡Viva! ¿Sabes qué? ¡Ten aquí de nuevo! ¡Ven! ¡Tengo que cambiar de verdad! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡A mí me parece! ¡Que te falta un poquito de ánimo! ¿Por qué estás aquí en mi clase de Zumba? ¡Por ver sus kilitos! ¡Ahhh! ¡No! ¿Y estás aquí? ¡Ahhh! 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 Un aplauso, un aplauso, un saludo, un saludo, un saludo.